Si ya me escuchas, qué gusto recibirte. Hola, Marco. Muy buenas tardes. Muchísimas gracias a tus órdenes. Gracias por retomar la llamada, diputado secretario. Estamos ya por concluir prácticamente la temporada vacacional. Ya para muchos ya acabó la temporada vacacional de verano. Otros todavía tienen otra semanita. ¿Cuál es hasta el momento la evaluación de esta temporada en Guerrero, secretario? Sí, Marco, con mucho gusto. Bueno, quisiera comentarte que desde el 19 del mes pasado, mes de julio, hemos estado trabajando, también construyó nuestra gobernadora, la maestra de Benicentes y Salgado Pineda, de manera coordinada con las autoridades civiles y militares. Quisiera aquí reconocer todo el apoyo que nos han dado, tanto la Marina, también la Guardia Nacional, sus compañeros del Ejército Mexicano, Capurre, Cruz Ámbar, Cruz Roja, todos sus compañeros que han estado participando en las actividades de protección y salvaguarda, tanto de residentes como de visitantes al estado de Guerrero, desde esa fecha. Te comento muy rápidamente que al momento hemos participado, también con el apoyo del SCT, nuestros compañeros representados de Capuje, y también de la promotora de playas. Hemos participado ya en un total de 140 rescates acuáticos, se han dado 144 asistencias médicas en playas, menores que estaban extraviados, dos fueron devueltos sanos y salvos a sus familiares. De manera muy desafortunada, hemos tenido algunos fallecimientos por asfixia o por sumersión, son cinco personas las que han fallecido. Aquí llama la atención, sobre todo, para todos los que nos visitan, y también residentes, que tengamos mucho cuidado, preferentemente no dejarles cuidados, tanto a pequeños como a adultos mayores, que son los más vulnerables. Recordarles que se debe ingresar a playas solamente en horarios diurnos, donde haya claridad, sobre todo sin haber ingerido bebidas o sustancias inapropiadas, porque se pierde toda capacidad para poder nadar de manera apropiada. También comento muy rápidamente que hemos participado en la atención de 21 insedios de vehículos, 46 choques automóviles, 11 volcaduras, 13 derrapes de motocicletas, cinco personas han resultado atropelladas, y haciendo un total de 97 personas que han resultado lesionadas. De manera muy desafortunada, tenemos un conteo de 10 personas que han perdido la vida en carreteras. También aquí nuevamente el llamado, porque manejamos con mucha moderación, sin haber ingerido tampoco sustancias prohibidas o inapropiadas para manejar, y sobre todo también no mensajear, enviar textos por celular cuando uno conduce, porque puede resultar en un accidente mucho muy grave. No distraerse al manejar con el aparato celular y hacer llamadas, grabaciones, textos, etc. Sin duda, mucha razón. Perdón. Secretario, bueno, pues hasta el momento sí son números que no nos gustaría decir, pero se hace una realidad. Al final de cuentas, ustedes tienen toda esta evaluación. ¿Continúan los operativos hasta el día de hoy, o continuarán todavía esta semana los operativos, la instalación de módulos, etc., en la atención a turistas, o cuánto tiempo más, secretario? Sí, bueno, mira, debido a que existen en algunas ocasiones extensiones para el asueto de algunas personas, nosotros vamos a prolongar todo este protocolo hasta finales de agosto. Hasta el último día de agosto vamos a estar presentes activos en estas atenciones. Sí. Nosotros estamos a la orden en el teléfono de atención de emergencias en 911, para cualquier condición de ruido que se pudiese presentar, con todo gusto lo atendemos, Marco. Bueno, 911, para cualquier llamado justamente a protección civil de emergencia que usted requiera, por favor, al momento de requerirse que sea con seriedad y no hagamos falsas llamadas, que luego esto distrae, por supuesto, y se le quita la oportunidad de atender otro caso que probablemente sí lo requiera con emergencia. Roberto Arroyo Matos es secretario de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil. Rápidamente, ¿qué depara el tiempo para las próximas horas y días, secretario? Bueno, me comento muy rápidamente que tenemos todavía una interacción con fenómenos de inestabilidad atmosféricos que nos van a provocar algunas lluvias, sobre todo en la región sierra. Vamos a tener algunas lluvias en la tarde y noche del día de hoy, también en la zona de la tierra caliente, y en la región norte. En los otros lugares vamos a tener, pues, algunas precipitaciones, pero mínimas. Entonces, hacemos la invitación para que también se conduzca con mucha precaución, porque vamos a tener algunas lluvias. Pueden ser algunas de ellas puntuales, fuertes, en el caso de las zonas que te comentaba. En esas regiones puede haber lluvias importantes, de tal manera que hay que manejar con mucha precaución. Gracias, Marco. Pues ahí está la convocatoria. Te reitero, micrófonos y puertas abiertas en el momento que sea necesario, por supuesto, secretario, para cualquier aviso o alertamiento a la audiencia. Muchísimas gracias, Marco. Estamos a sus órdenes. Igualmente, muchas gracias. Estaremos pendientes. Es Roberto Arroyo Matos, secretario de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil del Estado, a quien agradecemos.